Y con todo el sentimiento para Martín y Luna, esos son sus pechiches, compadre, esos son Señor juez aquí le traigo mi denuncia, para que ella pague por lo que me ha hecho Logro que de ella yo me enamorara, logro que hasta despierto la soñara Logro que no pueda vivir sin ella, y que no pueda respirar sin recordarla Y sin yo cometer un solo error, ella me traicionó, señor juez le pido Condenela a cien años de prisión, que no pueda ver ni el sol por lo que hizo contra mi Señor juez me estoy muriendo de dolor, por una de esas almas que jugó con mi existir Evítenle a alguien más sufrir así, porque ella es un peligro para la sociedad Puede lograr que muchos inocentes por ahí, la amen y después la vida se quieran quitar Testigos aquí tiene de sobra, las evidencias hablan por sí solas Y que le caiga todo el peso de la ley, haga justicia, se lo ruego señor juez Condenela a cien años de prisión, que no pueda ver ni el sol por lo que hizo contra mi Señor juez me estoy muriendo de dolor, por una de esas almas que jugó con mi existir Pero no entiendo este bendito corazón, que aunque lo lastime, sigue amando R8 Amigos verdaderos, como Juan José Vela y Luis C ¿Aló? Oye Omar Gélez, como llora una por dios Para el ruso, coyote Camilo, Inés de los Ángeles y el Viri, los del Copa Logró que no pueda vivir sin ella, y que no pueda respirar sin recordarla Y sin yo cometer un solo error, ella me traicionó, señor juez le pido hoy Condenela a cien años de prisión, que no pueda ver ni el sol por lo que hizo contra mi Señor juez me estoy muriendo de dolor, por una desalmada que jugó con mi existir Y eviten a alguien más sufrir así, porque ella es un peligro para la sociedad Puede evitar que muchos inocentes por ahí, la amen y después la vida se quieran quitar Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez, los principitos de Margo, mi hermano son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!